Porque a mí me dispararon más de cinco veces a quemar ropa para matarme y la bala no me daban, simplemente porque yo en ese momento creí que era porque era flaco y chiquito pero después entendí que era el poder de la oración porque una vez a mí me pasó algo muy impactante yo llego a mi casa y mi mamá antes de que yo tocara la puerta la abre y me pregunta ¿dónde tú estabas? con cara de espanto yo le digo no, yo estaba donde un amigo mío y estaban dando unos tragos, está todo bien, pero mentira hacía como una media hora atrás, yo estaba sentado en una discoteca que le hice en Orlando, ahí abajo en pintura cuando estaba prendido, entonces yo para ese tiempo salí de la discoteca yo me acuerdo que tenía una caja entera de cigarro y viene un tipo y hace así y me dice, loco ¿tiene un cigarro? yo tenía cigarro pero no tenía ni droga ni bebida entonces él venía con una cerveza, vestida de novia y no es que yo se la codicie pero cuando el tigre viene y me pregunta yo como ya me iba, le digo no, espérate, si tú no vas a cenar con pedirme uno porque cuando te fumes ese, vas a tener que pedir otro y esta hora está todo cerrado y yo saco la caja de cigarro y le doy la mitad, le digo toma cuando el tipo ve la acción de buena voluntad el tipo me dice, no, tú te vas, no, quédate aquí, coge una silla empezamos a hablar, ¿de dónde tú eres? yo no, yo soy de ahí de Buenos Aires, yo soy de la caoba empezamos a fumar y a beber y cuando de repente yo siento como una mano que me entra en el pecho y me aprieta el corazón y yo hago así, ¡ah! y me quejo y yo me asusto, pero yo digo, miren acá, ¿qué fue esto? y sentí un dolor entonces yo oigo una voz que me dice, párate y vete y yo digo, miren acá, yo no estoy tan endrogado como para estar oyendo voces entonces el tigre me mira, me dice, loco, ¿tú estás bien? digo, sí, yo estoy bien y esa voz volvió y me repitió, párate y vete en ese tiempo me entró uno temblor y yo, ¿qué me está pasando? y yo tratando de controlarme pero cuando yo hago así, miro para adelante hay un carro que pasa y hacen así, señalan para donde yo estoy y yo los saludo y yo, ¡ay! pues yo creo que como que son gente que me conocen cuando ellos están dando la vuelta yo agarro y cruzo la calle desesperado yo no sé lo que me estaba pasando y yo me monto en un motorista y le digo, loco, arranca en ese mismo momento los tigres se paran y vino uno y encañonó al tipo que estaba conmigo yo no sé quién él era y lo encañonó para que no se mandara otro sacó un machete y le dio un machetazo como si fuera un coco en la cabeza no, tú estás relajando, loco entonces de repente viene otro tipo y dice él anda con él y se van a entrar al motorista tirándome el motorista ¡ay! yo tengo hijos digo, bueno yo agarrado, digo, si te paras, nos van a matar los dos pues yo hago así, llego a mi casa y cuando, o sea, espero un ratico que se me baje normal, no sé lo que pasó porque el pleito ni siquiera era conmigo ese tipo parece que tenía problemas se sentó al lado mío, los hallaron puestos y no iban a dar los dos o sea, quédate esto cuando yo hago así, entro y abro la puerta de mi casa que mi mamá me pregunta dónde yo estaba yo le digo, donde un pana mío yo le digo, ¿por qué la pregunta? me dice, no, porque hace un rato el señor me despertó y yo oí la voz de Dios que me dijo ora por Ariel y yo doblé mis rodillas y yo te vi a ti sentado en una silla amarilla afuera de una discoteca a un pana tuyo sentado en una silla roja y de repente se tiraron una gente cuando tú intentaste mandarte a ti te dieron un tiro en la cabeza y yo vi todos tus sesos rodar por la acera me dice mi mamá y en ese momento yo le dije señor, inquieta a mi hijo y de donde quiera que esté, tráemelo y por eso fue que yo sentí como una mano literalmente que se me metió en el pecho y me apretó el corazón cuando yo sentí eso yo dije así, ¡ay! y el tipo me miró así ¿tú estás bien? y yo, sí, 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 yo estoy bien entonces empecé a sentir unos sudores y una inquietud que no era anormal y eso era Dios que lo estaba permitiendo a través de la oración de mi mamá para librarme de la muerte ese día porque a mí me dispararon más de cinco veces a quemar ropa para matarme y la bala no me daban simplemente porque yo en ese momento creí que era porque era flaco y chiquito pero después entendí que era el poder de la oración porque una vez a mí me pasó algo muy impactante yo llego a mi casa y mi mamá antes de que yo tocara la puerta la abre y me pregunta ¿dónde tú estabas? con cara de espanto yo le digo no, yo estaba donde un amigo mío y estaban dando unos tragos está todo bien pero mentira hacía como una media hora atrás yo estaba sentado en una discoteca que le hice en Orlando ahí abajo en pintura claro, yo sé cuál era Orlando cuando estaba prendido entonces yo para ese tiempo salí de la discoteca yo me acuerdo que tenía una caja entera de cigarro y viene un tipo y hace así y me dice loco, ¿tiene un cigarro? yo tenía cigarro pero no tenía ni droga ni bebida entonces él venía con una cerveza vestida de novia y no es que yo se la codicie pero cuando el tigre viene y me pregunta yo como ya me iba le digo, no, espérate si tú no vas a cenar con pedirme uno porque cuando te fumes ese va a tener que pedir otro y esta hora está todo cerrado y yo saco la caja de cigarro y le doy la mitad le digo, toma cuando el tipo ve la acción de buena voluntad el tipo me dice no, tú te vas no, quédate aquí con una silla empezamos a hablar ¿de dónde tú eres? yo, no, yo soy de ahí de Buenos Aires yo soy de la caoba empezamos a fumar y a beber y cuando de repente yo siento como una mano que me entra en el pecho y me aprieta el corazón y yo hago así y me quejo y yo me asusto pero yo digo maca, ¿qué fue esto? y sentí un dolor entonces yo oigo una voz que me dice párate y vete y yo digo maca, yo no estoy tan endrogado como para estar oyendo voces entonces el tigre me mira y me dice loco, ¿tú estás bien? digo, sí, yo estoy bien y esa voz volvió y me repitió párate y vete en ese tiempo me entró uno temblor y yo, ¿qué me está pasando? y yo tratando de controlarme pero cuando yo hago así miro para adelante hay un carro que pasa y hacen así señalan para donde yo estoy y yo los saludo y yo, hey pues yo creo que como que son gente que me conocen cuando ellos están dando la vuelta yo agarro y cruzo la calle desesperado yo no sé lo que me estaba pasando y yo me monto en un motorista y le digo loco, arranca en ese mismo momento los tigres se paran y vino uno y encañonó al tipo que estaba conmigo yo no sé quién él era y lo encañonó para que no se mandara otro sacó un machete y le dio un machetazo como si fuera un coco en la cabeza no, tú estás relajándolo entonces de repente viene otro tipo y dice él anda con él y se van a entrar el motorista tirándome el motorista yo tengo hijos digo bueno yo agarrado digo si te paras nos van a matar los dos pues yo hago así llego a mi casa y cuando espero un ratico que se me baje normal no sé lo que pasó porque el pleito ni siquiera era conmigo ese tipo parece que tenía problemas se sentó al lado mío los hallaron puesto y no iban a dar los dos se queda teto cuando yo hago así entro y abro la puerta de mi casa que mi mamá me pregunta donde yo estaba yo le digo donde un pana mío yo le digo por qué la pregunta me dice no, porque hace un rato el señor me despertó y yo oí la voz de Dios que me dijo ora por Ariel y yo doblé mis rodillas y yo te vi a ti sentado en una silla amarilla fuera de una discoteca a un pana tuyo sentado en una silla roja y de repente se tiraron una gente cuando tú intentaste mandarte a ti te dieron un tiro en la cabeza y yo vi todos tus sesos rodar por la acera me dice mi mamá y en ese momento yo le dije señor inquieta a mi hijo y de donde quiera que te tráemelo y por eso fue que yo sentí como una mano literalmente que se me metió en el pecho y me apretó el corazón cuando yo sentí eso yo dije así ay y el tipo me miró así tú también yo sí, sí, sí yo estoy bien entonces empecé a sentir unos sudores y una inquietud que no era normal y eso era Dios que lo estaba permitiendo a través de la oración de mi mamá para librarme de la muerte ese día que no era Gracias.